Bueno, ahora hacemos los menores novena Hacemos do con el cuatro do menor con el tres en vez de con el dos y ahora encima ponemos el sol menor o sea, antes eran los mayores novena son mayor y mayor aquí pues ahora menor y menor y hago pasivos ¿vale? maj nueve menor nueve